Están prácticamente todas, salvo Ana. Se ha ganado unas merecidas vacaciones, por lo menos unos días de descanso después de haber realizado unos Juegos Olímpicos tan maravillosos. Y tanto. Vamos al 200. 200 metros en la categoría masculina, donde tenemos a Petnarek, segundo en los Juegos Olímpicos, con 19,68. Segundo en los Juegos Olímpicos, tras la grandísima carrera de Noah Lyles. También veréis a Brown, segundo en Gaisky, tercero en Doha, segundo en Oslo. Es decir, que está compitiendo Aaron Brown, el canadiense, muy bien en la Diamond. Y veremos también a Kerley, segundo de los 100 metros en los Juegos Olímpicos, entre otros. Porque ya veis que desde las calles superiores, Rice Gardiner, este es Petnarek, uno de los favoritos en esta carrera, 19,68. Kerley, que es mejor en 100 metros que en 200, pero que también es un atleta con mejor marca personal de esta temporada, 19,90. Brown, ya os lo he dicho, el canadiense, que está compitiendo muy, muy bien en la Diamond, con tres carreras entre los tres primeros. Y que por tanto es el que tiene más puntos, 25 puntos por delante de Betnarek, que tiene 23 en el camino a por el Diamante. Este es Martínez, Giancarlo Martínez de la República Dominicana, 20,17 este año. Ha sido otro de los grandes productos del atletismo dominicano este año. Y finalmente completa la serie de salud por la calle número uno. Aquí en un principio, viento a favor en la recta. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver qué tal el enfrentamiento Kerley-Betnarek-Gardiner. A ver qué nos deparan. Veíamos a Gardiner haciendo gestos como, madre mía, qué frío hace. Y bueno, en principio, como tú decías, Betnarek, 19,68. Tendríamos que darle una postcarta de favorito en esta carrera. Segundo en los Juegos Olímpicos, solo por detrás del canadiense, André de Gras. Al que vimos muy bien el otro día, Eugene. Betnarek por la seis, Fred Kerley por la cinco. Gardiner por la siete. Que Gardiner este año no está tan fino como los norteamericanos. Aaron compitiendo muy bien, Aaron Brown, por la cuatro. Y hay nula. Hay nula, o por lo menos los jueces invalidan la salida. No he visto nada de claro, la verdad. A ver si en la de 15 o menos vemos a los atletas ahí mirando la pantalla. Tratando de averiguarlo. Calle 4. Pues sí, sí, sí. La calle 4 que es Aaron Brown. Vamos a ver si le descalifican o no. ¿No? ¿No? A 26 millones de segundos de tanta reacción. Vamos a dejar que los jueces... Vamos a aprovechar un poco de... Un poco de... Vamos a aprovechar para agradecer todos los jueces. Edgar Leigh muy serio. Su campeón olímpico de los 100 metros. Por detrás del sorprendente italiano Jacobs. Al cual tampoco hemos visto en la Mayamont ni creo que la vayamos a volver a ver. Sí, bueno, creo que lo vimos en Florencia, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, sí, sí, sí. Pero muy poquito, se lo ha visto muy poquito. ¿Y cuál tiene que hacerse conmigo en la semana que se dice? Ah, pues no, no lo van a echar. Yo creo que con buen criterio, además. Los jueces se hacen un poquito los locos aquí. Pues efectivamente parece que continúan todos. Yo os puedo decir que Yulima Rojas no ha querido realizar el quinto salto. Y se lo guarda todo para el sexto, para el último. Seguro que vamos a ver en directo. Yulima Rojas, por la calle 7, va a tener la presión en la curva de Kerrel y de Peznarek. Segurísimo. Si lo lógico es que lleven por delante de él y que él termine bien, vamos a ver. Peznarek solo 22 años. 26, Peznarek. Efectivamente han salido mucho más rápido los dos norteamericanos. Kenny Peznarek, realizando una muy buena curva. Peznarek ya tomando la conversación a Gardiner. Quiere entrar en la primera posición en la última recta. Sabe que ahí es mejor que Kerrel. Primer lugar, Gardiner. Segundo, Kerrel. Gardiner. Pero Peznarek, Peznarek que mantiene la primera posición. Peznarek primero. Oh, 19,65. Pero hay demasiado viento. Más 3,2. No ha tenido suerte con el tema del viento. Pero lo importante para Peznarek es que ya entró en la recta, en la primera posición. Teniendo en cuenta que Kerrel es un hombre más de 100 metros. Eso quiere decir que si ya iba por delante después de la curva de Kerrel, las opciones de victoria para Peznarek eran muy, muy grandes. La margen del viento es increíble lo que se corre en esta pista en 200. Desde el año 2008, 1963, 1959, 1986, 1958. Y en los dos últimos años, 2018 y 2019, Noah Lyles, 1969 y 1950. Siempre se corre muchísimo. Sí, 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 efectivamente. Que ese 1950 es la cuarta mejor marca mundial de todos los tiempos. Por detrás del récord de Usain Bolt, el maravilloso 19,26 de John Blake en Bruselas. Michael Johnson, su récord del mundo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y uno a la Isco en esta carrera aquí en Lausanne. Bolt también ha vencido aquí en varias ocasiones, en el 200, en el 2008, 2009, 2012. Y ahí veíamos la última recta donde efectivamente Peznarek aguanta muchísimo mejor la caída de la velocidad con respecto a Kerlin, que va un poquito más tosco. Hemos visto un buen final de carrera también de Steven Gardiner. Lo que pasa es que ya venía desde demasiado. Venía muy atrás. Muy atrás. El tercero. Vendan en 19,65. Kerlin en 19,77. Gardiner 20,11. Y ahora nos falta ver el final del triple salto, el salto definitivo. Vamos a prestar especial atención al salto de Julie Marrojas. Y, por último, un relevo de 4% femenino. Eso tan típico en los mítines suizos. Tenemos el 4% en la categoría femenina, tanto en Zúrich, en Lausanne y en otros mítines, aunque no estén en la Diamond, que tiene el país helvético. Estos son los resultados del 200. Tendré 22 años. Esta es su tercera victoria este año.